Hola amigos, buenos días. Ahora les voy a contar algo que pasó cuando la kida estaba chiquita. Tenía como unos tres años, o menos, no me acuerdo la verdad. Pero estábamos solas en la casa, en la que estamos viviendo. Me pegué la rodilla. Ay, me pegué, el puro nervio. De esas veces que te pegas, pero que no te duele hasta el rato. O sea, que te duele en el momento, pero te duele más al rato. Ay, ya se me está pasando por eso. Ah, pues estábamos acostadas en la cama. Y la puerta del baño estaba entreabierta. Y la kida volteó para allá. Volteó para allá, hasta donde estábamos así, ¿no? Y volteó para allá. O sea, para allá está el baño. Y le dije, este, ¿quién es? Me dijo, o sea, como podía hablar así más o menos, ¿no? Y yo, ¿quién? Era de día lo bueno, ¿eh? ¿Quién? Le dije. La señora, le dijo yo. Volteé, pues no había nada. ¿Qué señora? Y vea, así. Ay, Diosito santo, dije yo. Lo bueno que era de día. Y ya, pues qué chingos le iba a decir. Hasta que se, o sea, nomás me dijo eso y ya, se volteó después. Y ya siguió jugando. Y una vez que estábamos en la cocina, ahí sí era de noche. Y fue después de eso, no sé cuánto tiempo, no, pero fue, o sea, no fue tanto, tanto, o sea, tanto tiempo después. Pues estábamos en la cocina y la cocina, pues tiene una ventana. Y me dijo, ¿quién es? Y me dijo yo, puta madre. Ya va a empezar, dije yo. ¿Quién? Le dije. Y volteando para la ventana. ¿Quién? ¿El señor? Jesús. No fue cuando su hijo se llora, muchacho, pero un hombre, pues. No, pues le hablé a su papá en chinga para que se fuera a la casa. Porque ahí todavía estábamos juntos. Pero era de noche, ahí sí. O sea, cuando era de día también le hablé. Pero, pero pues era de día, o sea, me dio miedo, pero, pues, de día no hay tanto pedo. Pero en la noche. Pues así. Bueno, o sea, este, no más les voy a contar esto y ya después les voy a contar otra, otra historia de la casa. No, qué bárbaro, puta. Ay, no, a ver cómo me bajo la carú. Bueno, pues ya, gracias, bye. Amigos, ahora les voy a contar una, una que me pasó, pero en la casa de mis papás, estaba soltera. Este video ya lo hice, no más que, no más que, el sonido, o sea, el audio no estaba con el video. O sea, sabe, no sé por qué. Qué raro, ¿verdad? Bueno. Ay, perdón. Dejé, es que estaba soltera y estaba en la universidad, creo. Sí. Y mis papás se iban mucho a Obregón y nos dejaban solas a mi hermanita. Este, y, pero una de esas, o sea, regresaba noche, pues, ya tarde. Y una de esas, este, estaba viendo Crímenes Imperfectos. Yo así en la compu, en la lab, la tenía en la cama. Y, este, y así, ¿no? Y me entumí, me entumí y me estiré para el otro lado. Ya venía rato así, pues, me estiré para el otro lado y para acá está la puerta. Y, y venía una niña, así, así. Y yo, acostada en la cama, me tapé, chinga, me tapé, vente, 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 vente. Fue lo primero que se me ocurrió decirle, vente, vente. Y saqué el teléfono así, de las cobijas, así, para buscar, ok, ya para saqué el teléfono. Saqué la mano para buscar el teléfono y ya lo agarré y le hablé a la cara, a mi hermanita. Karen le dije, mande, estaba chiquita, mande, ven al cuarto, le dije, ay, voy. Y ya no subió, subió a mi cuarto y cuando tocó la puerta, porque siempre le ponía seguro yo, tocó la puerta. En chinga me levanté a abrirle y ya le platiqué, le platiqué. Y ahí, ay, men, se, ay, pues si le hubiera dicho antes, no sube. Y este, y ahí nos quedamos en el cuarto, les hablamos a mis papás, para que fueran, o sea, para que se regresaran, pues. Y sí, se regresaron. Y ahí estuvimos en el cuarto metidas hasta que llegaron. Ay, no. Chiquita la niña, como, ¿qué será? O sea, no, pues entonces me hace y me levanto. Ay, no, en la casa de mis papás, neta, que se, un chingo de cosas, pasan un chingo. No, pues si dice mi tata, que para descanse mi abuelo, que, que ahí era fosa común de los soldados. Y él también veía cosas en su casa, veía cosas, pero para no asustarlos, no le decía nada. Pues que mis abuelos viven enseguida en la casa de mis papás, bueno, mi abuela, porque mi abuelo ya falleció, enseguida en la casa de mis papás, pues. Ah, pues era fosa común de los soldados, ahí un pedazo. Bueno, no sé si en todo, no, pero un pedazo de, porque desde los chinos, no sé, de la guerra, pues, de los chinos, que hubo muchos chinos aquí. Y, bueno, todavía no, pero, pero, hace mucho, pues, no sé, no sé cuál fue. No sé, pero, pero de eso. No, y luego en la gasolinera que está en la esquina, porque atrás de la, o sea, atrás de la casa de mis papás ya está en la gasolinera, pues. Dicen que se aparece un soldado. Un soldado se aparece ahí. Ay, no, yo no lo he visto. Y a mi hermana le han pasado un chingo de cosas, a mi hermana mayor. Pero le, o sea, sí me acuerdo más o menos, no, pero, pero le voy a, le voy a preguntar, para después platicarle yo a ustedes. Ay, no, qué bárbaro. Bueno. Ay. Salud, ya, gracias. Ay, a ver, a ver cómo sale este audio. Si sale mal, pues ya, ni modo, así lo voy a dejar. A lo mejor, porque hazlo bien rápido, ¿verdad? No me sigue el audio con el video. Dale, pues ya, gracias, bye. No, 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 no. No, 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 no. Ya no, más, qué malo, no, qué fuerte. Ya va a tomar la cara. Ya va a tomar la cara, la cara, la cara. Gracias. No, 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 no. Acordes, tú tienes que reír. Ahora ponte la mano aquí. Esta, apúntala aquí. Aquí. Eso era, ¿quién sabe? Y sonriendo Vete, vete, lo más que puedas Cállate a los hijos No vete a su chingazo a la verga Si no vete a mucho a la verga Mira, yo le debo Eso es como quitarle un peruco a tu party Espérate, espérate Yo le debo, ¿sabes qué le debo? ¿Qué le debo? A la del asilo Le debo del martes Para acá de esta semana Porque le liquide toda la semana pasada Ustedes nomás saben ¿Puede que la gente que tiene dinero paga así? ¿En qué gastas? Seguramente Seguramente Todos me dan acá en el culo a la verga No ¿Mentiras? Como humo de verga Pañales Comida para gatos Como una cien cajas de whiskas Que tienes atrás Allá en el patio Mira Tú no me vengas a echar pedos Si no vete mucho a la verga Porque tú tienes un pinche perro Que le pones aire acondicionado a la verga Y es animal Y yo los quiero mucho a la verga No, no Vete mucho a la verga Bueno, bueno No te metas con mi perro No No Ay, tú sí tienes derecho a meterle ¿Por quién eres tú? ¿Quién eres tú? Pedazo de meco parado No, 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 no No me muevas Porque soy más bocona que la verga Ey, ey No mejor te respeto No, no Que verga Pues respétame a mí también No mejor te respeto Porque yo a usted le aprecio mucho No, no Así que cálmese Se acabó la hincha Pero es bonito venir a tu capilla No, no Traerte la música Es que en plebe de ser el día de muertos Vamos a llevar de flores a Gilberto No me estés lavando el cerebro, mira No me estés lavando el cerebro Todo eso que existe Es que El negociante de flores Y los padres Todo es puro negocio Porque si tú mandas Rezarle Una misa Bergordiana Aquel hijo de su chingada madre Que se muere Cuarenta días Ese es piquete al aire Derecho Para darle Darle dinero al padre Porque los padres Son unos lindos chingones también Y todo eso Todo Todo Degenera Pero es bonito Llevarte La banda De muertos Por eso Aquí Yo la banda Yo la quiero en vida Si no de muertos Pa' qué Porque yo quiero Que la banda Me toque Y yo me estoy tirando Pedos Y me huelan los pedos Que vienen atrás de mí Y el volar Y bailando contigo Con esa misma música Te entierren